Desde el Norte Cual sigue su pareja, joven o viejo de todo vi Media vuelta y la compañera formó una rueda para seguir Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con su floreo y un zapateo termina allí Para las otras no, para las del Norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó No me olvido, viera compadre de aquellos bail que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir Y esa linda es tan mala vida, así se olvidan que hay que sufrir Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombón y violín Y unas cuantas musas bizarras pa' que la farra pueda seguir Sin que falten esos poleros, viejos cuenteros que hagan reír Para las otras no, para las del Norte sí Para las decimoca, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí Sabía que vendrías tú por mí Contaba con la dicha de tu luz Y que la luna que mirabas hasta ayer Te susurraba mi sentido hecho canción Qué lindo es saber que por tu amor Hay tantos sueños que quieren florecer Mi chámame con su cadencia te dirá La melodía de tu voz para crecer Te quiero así, diré sin más Te quiero así Sueño con vos, compartirás todo este amor Y que este cielo como amparo te dirá Destecará todo el delirio que por vos Tiene mi vida por amarte y descubrir Que alegremente te diré Te quiero así Andando mil caminos te veré Seguro en mis senderos estarás Compartiremos la aventura de vivir Y en el latir de una esperanza me hallarás Qué lindo es saber que por tu amor Hay tantos sueños que quieren florecer Mi chámame con su cadencia te dirá La melodía de tu voz para crecer Te quiero así, diré sin más Te quiero así, diré sin más Sueño con vos, compartirás todo este amor Y que este cielo como amparo te dirá Destecará todo el delirio que por vos Tiene mi vida por amarte y descubrir Que alegremente te diré Que alegremente te diré Te quiero así ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!